No hay tregua en la banca pública, son 100.000 los cheques trancados y Aebu decidió continuar con las medidas de fuerza. El sindicato fue recibido hoy por la cúpula del Ministerio de Trabajo. El subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, dijo que fue detectado un plan del narcotráfico para atentar contra varios jerarcas del gobierno. La tasa de desempleo aumentó levemente, una décima de punto porcentual en septiembre en comparación con agosto. A 110 días de haber sido enviados al seguro de paro, trabajadores del frigorífico Florida ocuparon anoche la planta industrial. La oposición decidió citar al Parlamento al ministro Bonomi para que explique la polémica sobre las cifras de delitos en Uruguay. Uruguay es el tercer país de América Latina con mejor índice de desarrollo humano y está ubicado en el puesto 52 a nivel mundial. No hay sobrevivientes en el accidente de avión ocurrido en Cuba ayer a última hora. 68 personas murieron, 28 eran extranjeros. Peñaroli Nacional se preparan para los partidos del fin de semana, pero con la cabeza puesta en el clásico del otro fin de semana.